Hola chicos, soy Rubén RBN y hoy os traigo la segunda gala de Mamá Quiero Ser Travesti Tengo que decir que el nivel está súper alto, cada día son mejores y estoy encantado de poder compartir con vosotros estas maravillosas ganas Os recuerdo porque me estáis escribiendo un montón por las redes sociales y podéis asistir en directo a las galas Por supuesto que si todos los miércoles en la calle Pela Yo 59 en la sala Delirio Life Tenemos las ganas de Mamá Quiero Ser Travesti y vosotros podéis participar votando allí en la gala en sí Así que os esperamos a todos todos los miércoles en Delirio Life Os dejo con la gala y espero que os guste, que me dejéis comentarios de cuál ha sido vuestra drag favorita de esta segunda gala Y todo lo que queráis, pues ahí, en la caja de comentarios ¡Adiós! ¡Mamá Quiero Ser Travesti! Bueno y ya por fin la segunda gala, la gala 2, aquí en Mamá Quiero Ser Travesti Nada, vamos a empezar ahora a ver qué tal todo Thank you very much, muchas gracias a todos Thank you very much, gracias Thank you Bienvenidos a la gala 2 de Mamá Quiero Ser Travesti 2017 Qué marrón hoy ser jurado aquí porque las tres mola muchísimo O sea que vengo como nerviosa Creo que hoy va a estar complicada la cosa para repartir puntos Las tres concursantes en el casting lo hicieron muy bien Y creo que hoy tenemos una papeleta muy jodida al jurado Así que hoy vengo inquieta Vengo muy inquieta, mucho Mira cómo me he puesto el pelo, de hecho estaba nerviosa y mira el peinado que me ha salido Fuerte aplauso para La Prohibida Muchas gracias Sí, soy muy fan de Mamá Quiero Ser Travesti Soy superfan porque me encanta este concurso y por eso estoy aquí esta noche La segunda gala es cuando ya empieza lo más difícil porque ya una no se acostumbra nunca a tener que decidir Y a tener que expulsar y es muy duro toda la semana pero tenemos que hacerlo Tenemos hoy una invitada de lujo, de lujo, lujo, lujo Que es una institución, alguien que lleva en la noche muchos años No tantos tampoco pero muchos Suficientes como para poder dar hoy un juicio digno, relevante Y un lujo tenerte aquí Gracias Andonelli Estamos en Delirio Live en esta segunda gala de Mamá Quiero Ser Travesti Increíble, impresionante porque yo vi la primera y esto fue el boom Y creo que hoy nos van a sorprender mucho las niñas que tenemos Pues las tres de hoy la verdad es que las veo muy buenas La verdad es que sí, va a ser muy difícil para jurar esta noche decidir cuál va a pasar a la semifinal Y es que va a ser muy difícil, son las tres muy buenas las tres de hoy Por eso para recibir a nuestra primera concursal, la con todos sus redes ¡Moli Leca Leca! ¡Hoy bien, soy Moli Leca Leca! Esta noche voy a hacer una canción que se llama Lollipop Esto me está encantando, me está enloqueciendo No sé muy bien y esto se me está haciendo muy difícil ¡Hoy bien, vamos a dar un respeto! Y respeto ante todo, ovación también y aplausos para recibir a Chloe Sofía Hola, soy Chloe Sofía Nada, vengo a dar un trocito de mí y con muchas ganas a Mamás Quiero Ser Travesa Bueno, traigo un show con un poquito de drama al principio, que es lo mío Y luego un poquito de la princesa del pop, Britney Spears Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar ¿Ves? Ves, ésta sabía perfectamente que le iba a hacer ¡Chapo! con todos ustedes me llamo Little Gaga y vengo a darlo todo estoy dispuesta a dar todo lo que sea por poder ganar esta gala mi mamá quiero ser travesti y vengo preparado la canción de Born This Way de Lady Gaga o sea, un pedazo de show que nunca, o sea, no voy a arrepentir de verlo ¡Uy, qué bien está escuchando! ¡Maravillosa! La verdad es que es divina Madre mía, la gente como me tiene con las votaciones son unas lentas, no se deciden por favor, un poco de celeridad solo pido eso para poder meter los votos así que, mientras tanto ¡Ay, que se me olvida el nombre! ¡Molly! 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 ¡Para venderme los nombres y los apellidos! ¡Ay, qué estúpida soy para estas cosas! ¡Molly! Has hecho el mismo número del casting la misma canción y creo que en un concurso de este tipo el factor sorpresa es muy importante sobre todo para los que ya hemos visto el público no lo ha visto pero para nosotros, para el jurado, sí entonces quizá a mí me hubiera gustado verte en otra cosa para ver qué más puedes ofrecer o sea, con respecto al número lo mismo que te dijimos en el casting o sea, que nada por mi parte nada más Chloe me ha gustado mucho eres bailarina entonces lo aprovechas muy bien para aquí se te va el playback un poco en alguna ocasión te lo digo, ten cuidado con eso porque de cara a cuando está el nivel muy alto eso puede ser en una final determinante para que gane una persona o gane otra pero es muy elegante con los movimientos muy bien la interpretación de la primera parte del tema muy intenso o sea, que muy bien o sea, me ha gustado mucho el número y sí, me ha gustado, me ha gustado mucho y Little Gaga, una maravilla la energía que tienes las ganas que se te ven cómo subes al escenario a por todas y eso es muy de agradecer alguien que sube confiada de lo que hace y poniéndolo todo también o sea, que felicidades de verdad a las tres hoy lo tenemos muy difícil muy complicado lo habéis hecho estupendamente muchas gracias, de verdad gracias de las tres candidatas a mí me gustaron mucho las tres en el casting y me estaba yo maquillando y estaba diciendo qué horror, qué marrón hoy ser jurado aquí porque las tres mola muchísimo los tres participantes de esta noche un poquito de espectacularidad capiche entonces esa es mi valoración Little tienes una energía eres impresionante eres como, no sé como si tú te vas a un burdel de carretera ¿sabes? y te sacas a las 30 que están trabajando y las mezclas por ordenador pues es un poquito tú ahora ¿sabes? es un poquito tú tienes muchísima energía y me ha encantado lo que has hecho lo has dado todo maravilloso me ha encantado Chloe bailas tan bien y tienes un sentido del espacio que me ha encantado me ha encantado bailas impresionante y me ha encantado me ha encantado la sutilidad porque es muy difícil con poco expresar tanto esta es mi valoración señoras y señores va a ser muy difícil para mí lo voy a pasar muy mal esta noche gracias yo de estas tres la verdad es que no sé muy bien con cuál de las tres me quedaría porque las tres tienen algo especial unas por la técnica otras por el estilo pero creo que las tres son muy carismáticas entonces estoy ahí que no sé muy bien y esto se me está haciendo muy difícil buen amor es nada deciros que enhorabuena las tres maravillosas pero es verdad que yo siempre digo que los concursos tienen esto te tienes que presentar y no todos llegamos no porque no valgamos que todos valen porque siempre hay madera para pulir y limar pero no puede ser yo de de molding me ha gustado tu imagen me he fijado en tus manos tus uñas yo soy una maniática de las uñas pero es verdad que tienes que pulir un poquito más el tema yo creo que no yo creo que tiene madera pero hay que pulirla todavía mucho llegaba muy directo al público te he visto un poco intranquila nerviosa pero es normal es normal pero vamos genial en ese punto tú eres un torbellino niña eres un trueno yo te estaba viendo digo ¿por qué estará delgada si es que no para? tienes como una lombriz eres como María Calas cuando se tomó la lombriz y empezó a adelgazar tremendo los movimientos perfectos y el play va tan bien la interpretación muy buena en algún momento me ha faltado un poquito de feminidad esta hay que pulirla un poquito y la sevillana me ha enamorado es verdad que sí además a mí los bailarines tengo un defecto desde pequeñita que es liarme con bailarines que yo estuve 6 años con uno sí con un bailarín de Lina Morgan ¿cuál defecto tienes? mi hija tengo unos defectos grandísimos y entonces en cuanto han dicho Sevilla que es una ciudad que me enamora que tengo cantidad de amigos de Sevilla y bailarín he dicho madre mía tremendo pero es verdad que como lo tienes muy bien cogido el baile y todo eso tienes que intentar más llevar el play va la expresión de la cara y todo eso porque el baile lo tienes eso no se te puede sacar ni un defecto hija mía guapísima además así que bueno yo creo que las vamos a dejar que se relajen ¿no? mientras contamos los votos pues sí y luego ya no no aquí todo es legal todos seguimos las votaciones y es todo muy legal muy justo nuestra votación pero Andonechi pues esa ha sido tu votación tu valoración maravillosa bueno mis 20 puntos de esta noche no me hagas dar nombres eso es la final los 20 puntos de esta noche porque me ha gustado mucho las dos veces que la he visto porque me ha sorprendido las dos veces y porque creo que tiene muchísimo que ofrecer en este concurso son para Chloe Sofía para Chloe Sofía los 20 puntos de Supreme Deluxe ahora vamos a ir con la votación de la prohibida bueno antes de antes de dar los votos quiero decir Kika que hay una cosa que no me parece bien y es que Andonechi Supreme y yo hemos valorado las concursantes y tú no lo has hecho yo yo la verdad es que si lo he hecho he hecho una valoración conjunta no la has hecho he hecho una valoración conjunta y he dicho que han estado todas maravillosas me parece eso no es valorar por tu parte a todas hablo en nombre de todas y de todo el público también de Madrid y de la zona norte nos parece muy por tu parte cobarde ¿pensáis todo el mundo que mi actitud ha sido cobarde? ¡Sí! bueno pues ahora haré mi valoración y mis votos cobarde y marrana ¿verdad? no lo de cobarde vale pero lo de marrana ¿pensáis que soy marrana? ¡Sí! ¿qué pensáis que es? ¿una qué? ¿una? ¡Marrana! bueno después de este bullying hacia mi persona después voy a valorar y a votar bueno voy a valorar todo tenía que decirlo ah sí voy a votar perdón ah sí valorar es lo que hemos hecho y menos que ya prohibida ¿puedes hacer lo que tenías que hacer y no hacerme bullying? voy a intentar votar antes de que reine la infanta Leonor vamos allá a ver para que esto de hoy termine antes de navidad entonces mis votos mis 20 puntos van atención para la que yo considero que me ha gustado más aunque me han gustado mucho las tres mis 20 puntos van para prohibida es que se marea a veces por favor estate atento por favor atento Chloe Sofía la valoración de la prohibida prohibida tremenda prohibir 20 puntos para Chloe Sofía y ahora Andonelli por favor el escenario a ver a quien votamos ahora bueno que sepas que cualquier decisión que tomes te va a perjudicar ya me lo imagino ¿vale? porque siempre hay dos que hay dos que pierden y entre dos imagínate de los amigas o se vas a salir de aquí escaldadita bueno estoy acostumbrada todas tienen Facebook ya pero no pasa nada estoy acostumbrada porque como de pequeña no me gustaba el deporte ya puedes bloquear mañana toda esta gente de Facebook me metieron de portera y estoy acostumbrada a una semifinalista sobre todo entre ellas dos entre Chloe y Little Gaga genial porque cada una tiene un estilo muy 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 diferente pero es verdad que es una pena porque es un concurso y siempre hay que ahí está la cosilla que te queda esa duda pero yo no quiero dudarlo mucho mucho esta noche así que no las voy a mirar a la cara porque algunas van ganas de retorcerme el pescuezo así que no hoy mi puntuación porque yo creo que hay muchísima madera y va a sacar muchísimo y va a dar mucho que hablar es para Chloe la valoración dando en Eñi y ahora llega mi puntuación ningún año he votado pero este año tampoco voy a tener 20 puntos como el jurado no voy a tener 20 voy a tener solo ellas más 30 30 puntos solo para una participanta chunga soy muy chunga sí príngate valora voy a valorar el público quiere saber tu opinión sincera voy a valorar sinceramente y me da igual decir cosas negativas y que puedan repercutirme luego en mi contra todo Molly Lecaleca lo has hecho maravilloso me ha encantado muy bien Chloe Sofía lo has hecho muy 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 bien he disfrutado mucho y estoy encantada de que estés aquí muchas gracias y Little Gaga que decirte que decirte vienes desde Jaén lo has hecho también te has movido maravillosamente y solo puedo decirte enhorabuena y gracias por venir esa ha sido mi valoración sincera que vergüenza que vergüenza ha sido mi valoración sincera de este espectáculo mi valoración sincera y ahora voy a repartir no Kika no 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 puede ser como Gerard Piqué hablando de la independencia no no hay que mojarse bueno no importa otro día espero que otro día te mojes guapa bueno realmente yo las tres de verdad me encantaron en el casting las tres maravillosas en el casting estuviste muy bien y cuando yo hice el recuento para que vinierais las tres hoy era muy difícil valoraros así que mis 30 puntos dictaminantes son para para Little Gaga y no es porque diga que le gustan los chicos jóvenes y pasivos no es por eso lo hago porque me ha gustado Kika tú ya entras solo en pasivo por eso es así hay que asumirlo cuando ya somos señoras somos señoras no pasa nada así que esa ha sido la votación del jurado y mi votación la notaria por favor al escenario notaria sube para arriba esta gala es de las mejores de las que llevamos ¿no? ¿lo doy yo? sí ven conmigo notaria ven tenemos el resultado de la ganadora de esta noche que pasará por lo cuente por lo cuánto por lo cuente a por lo qué por lo cuánto ¿no? por lo tanto cállate por lo tanto pasará a la primera semifinal el día 22 de noviembre madre mía un paso adelante un paso adelante la travesti ganadora de esta segunda gala de momá que es el travesti y que por tanto pasa a la semifinal del día 22 de noviembre es Chloé Sofía Chloé Sofía buen aplauso para Chloé Sofía muchísimas gracias a todos por confiar en mí espero no defraudaros y a por la corona qué sientes hija mía en primer lugar me gustaría dar las gracias al jurado por haber votado porque es un jurado que le tengo mucho respeto y que sabe de lo que habla y para mí es un regalo de ellas y como no por supuesto para ustedes espero que haya gustado mi espectáculo o sea mi show y nada muchísimas gracias y la próxima a mejorar cada día que es de lo que se trata gracias Chloé Sofía enhorabuena Molly Leca Leca Little Gaga muchísimas gracias por participar este fuerte aplauso del público también muchísimas gracias de verdad a ver